están con ímpito, con fuerza, con ánimo, con alegría no queremos cantarlo ratificamente hay que ponerle sazón, ponerle sabor para que Dios se lo explique en gran mamera estamos en vigilia Señor, que viven esta noche ya dijo nuestro pastor que estamos en vigilia no queremos distracción, no vamos atrás, nada, nada atrás yo le voy a decir, esperen a orden poderoso Dios, maldito, porque hay algo es noche de victoria cantemos la gloria, poderoso no de buchihuache bien, vamos y desea el último rato este culto le esperamos una buena objetada de mil gloria a Dios, gloria a Dios vamos, vamos, vamos a revelar estamos arreglando aquí en los audios vamos a ver, vamos a estar aleluya gloria a Dios a la lucha vamos a la lucha a la lucha cojínse estos colores a la lucha a la lucha a la lucha estamos vamos vamos el último rato se viene con circumstante a ser siempre fiel para estar allá con él am vamos el último rato el último rato de los negocios de los negocios en los negocios en los negocios es el premio para estar en la corte ¡El negocio! Y con la mañana de Margarve ¡Abré! 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 ¡El negocio! ¡Abré! 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 ¡El negocio! 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 ¡Haga la espada! ¡Haga la espada! ¡Hagaga la espada! ¡Haga la espada! ¡Ahora, amigo! ¡Una sonda! ¡Una vaca! ¡Sala, padre! ¡Que olvido la unción de Dios! ¡Gracias, gracias! ¿Cuántos quieren seguir a la base? ¡Viren estos dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, amigo! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Díselo! 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 ¡Ahora, Mara y Khmeñuel o�이 teaching! ¡Ahora, amigo! Yo soy tu nada más que adorar Yo soy tu nada más que adorar Por el milagro que Dios hizo en ti Por el milagro que Dios hizo en ti Yo soy tu nada más que adorar Yo soy tu nada más que adorar Por el milagro que Dios hizo en ti Por el milagro que Dios hizo en ti Todo mi cuerpo y todo mi ser Todo mi cuerpo y todo mi ser En todo el tiempo Y yo soy tu nada más que adorar Y yo soy tu nada más que adorar Sigamos adelante Sigamos adelante En la reina de Jesús Sigamos adelante Sigamos adelante Sistiendo eighth Muy bien No Ya no olvido yo Vivo de ti No 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, 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 no quiero nada ¡Gracias! 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 ¡Vive! ¡Traj, la presencia! ¡Viva! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias! ¡Somos bienvenidos a este lugar! Jesucristo, bienvenido a este lugar, pobre, omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, amo toda, sólo a ti Señor, bienvenido a este lugar, pobre, omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, bendito, coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, pobre, omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, amo toda, sólo a ti Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, bendito, coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, amo toda, sólo a ti Señor. Bernadio, Espíritu de Dios, bendito, 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 bendito a este lugar. a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre Pobre y Padre Pobre de gracia y amor bienvenido a este lugar bienvenido Espíritu de Dios alma y gloria solo a ti Señor bienvenido Espíritu de Dios hoy en Dios pero más a tus pies bienvenido Espíritu de Dios alma y gloria solo a ti Señor Dios y gloria alma y gloria Espíritu de Dios hoy en Dios pero más a tus pies ¡Aleluya! ¡Venga cabine! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!